Sí, por supuesto, bueno, ya un poco está el ejercicio democrático, ya está todo armado, pulido, esto de las relaciones entre los directivos, el responsable de la escuela con coordinar los días sábados la llegada del correo, en este caso con los efectivos de las Fuerzas Armadas, de Gendarmería Nacional para la custodia, siempre ya está todo ordenado, ya se los espera, ya se conocen, porque casi siempre se conocen con los mismos directivos y están los mismos, o sea, ya está todo hecho el nexo para que todo salga bien, ya se conoce todo lo que hay que hacer. Entonces, bueno, esto es importante porque le da una regularidad a esto que sabemos que, bueno, va a salir todo bien. Yo, por supuesto, el día domingo estoy en contacto con todos los directivos de las 72 escuelas que tenemos en San Rafael, que van a estar con el tema de los comicios y, por supuesto, que esté todo en condiciones. ¿Cómo se prepara la logística? Vamos a colorear un poco esto, ¿no? Porque digo, la gente, obviamente no tiene por qué saber esto, pero no se entera y lo único que hace es, va al día de la elección, llega, ve la mesa, cuál es, cuál le toca, y va a Bogotá y chau, se va. Y ahí, si bien las autoridades de mesa, eso no depende tampoco de la DGE, pero sí la DGE o las escuelas se ven involucradas logísticamente, me refiero, en muchas cuestiones que tienen que asistir, ¿no? Totalmente, totalmente, porque en principio las 72 escuelas tienen que estar abiertas, tienen que estar en condiciones y en todo sentido, ¿no? Hablamos de la parte eléctrica, gas, que esté limpio, que estén preparados cada uno de los lugares de sufragio. Y la verdad que es una logística importante, que comienza, por supuesto, con una semana anterior, hoy día jueves, cada una de las escuelas recepciona, tiene el fondo que se llama desinfección, le llega a cada escuela de acuerdo a la cantidad de mesas, la mayoría, la escuela que más mesas tiene son 10 escuelas, 10 mesas, entonces, bueno, se le da un fondo de desinfección, con eso se compran los elementos para desinfectar, el día domingo después de los comicios, para poder dejar todo en condiciones para el día lunes, el día, la persona responsable, que es el director, o el que ponga de responsable, es el que se hace cargo de abrir el día sábado, que esté esperando desde las 12 hasta las 4, 4 y media de la tarde, a los efectivos del correo de Gendarmería y de las Fuerzas Armadas, para ver el tema de la recepción y custodia del material electoral, el día domingo estará abierto a las 6 de la mañana, para que todo esté en condiciones, a las 7 empiezan los celadores, hay celadores que van a estar en la mañana, dos celadores hasta las 12.30, que van a estar manteniendo la limpieza de toda la escuela, otros que llegan 12.30 hasta las 18, que van a ser el mismo papel, el responsable o el directivo que sigue viendo de que todo esté en condiciones, que no haya nada, que falte, que esté todo bien, estamos constantemente en contacto, y después viene, por supuesto, después de las 18, viene un celador cada 4 mesas, que va a ser el tema de la limpieza y desinfección, para dejar todo preparado para el día lunes, o sea, todo esto tiene que hacerse en las 72 escuelas, y hay 450 mesas en San Rafael. ¿Cuántos celadores abocados? Bueno, en principio son aproximadamente 400 celadores, que van a estar abocados a la limpieza y desinfección. Bien, y en el caso de docentes, tienen que abrir las instituciones ellos, ¿verdad? ¿Son los directivos, los encargados? Son los directivos o el responsable que el directivo ponga, además de eso, hay un personal que también se los tiene en cuenta, por si hay alguna urgencia, tenerlos a mano, o sea, es un personal que también van a tener a mano. A los celadores se les va a pagar un ítem elecciones, que se llama, ¿sí? No van a tener un franco compensatorio, pero si se les paga a todos los celadores que han estado el día domingo, se les va a pagar un fondo, un ítem y elecciones. ¿Y aproximadamente los celadores, hasta qué horario se quedan trabajando finalizadas las elecciones, para dejar los establecimientos educativos en condiciones, porque al día lunes hay que retomar las clases? Bueno, en principio a las 18 comienzan con la limpieza, más que nada de los lugares se limpia todo, lo primero que hacen es limpiar toda la escuela, después que hacen empiezan con lo que es la parte de desinfección, por supuesto que eso se va a ir dando en la medida que vayan terminando cada una de las mesas, acuérdense que ahora tenemos esto, de nuevo volvemos a las boletas de papel, que conlleva eso, por supuesto, que haya mucha más suciedad en cuanto al tema de papel, mayor cantidad. Así que tienen que esperar que vayan terminando en cada una de las mesas, para ir desinfectando. La desinfección comienza con una limpieza general, después se hace con lavandina, ¿no es cierto?, con medio litro de lavandina por 10 de agua, se limpian picaporte, bancos, todo lo que tiene que ver con cada una de las aulas que se han utilizado, se deja secar eso y después viene el amonio cuaternario, que es un microvisida, que se hace lo mismo, medio litro cada 10 litros de agua, se hace lo mismo y se deja eso, después se abre todo, se deja ventilar y ya va a estar preparado, ¿no es cierto?, porque los celadores el día, el lunes ya llegan a las 7 de la mañana, abren todo también, dejan todo desinfectado para que los chicos puedan comenzar las clases. Excelente, estamos conversando con Marcelo Cunqueiro, delegado en la zona sur de la Dirección General de Escuelas. Bien, Marcelo, esto, bueno, que explicabas, ¿no?, de los celadores, docentes, directivos, para concurrir a una determinada escuela, ¿no?, dijiste 72 escuelas, ¿cómo se designan a esos celadores, docentes, directivos? ¿Es por postulantes previamente? ¿Se los asigna y no se puede negar? ¿Cómo es eso? No, en principio son los mismos celadores de cada escuela. Ah, por eso, están obligados, digamos. No, porque si hay alguno que no puede, siempre hay otros celadores que pueden ser de otros establecimientos. Ah, primero se les da la posibilidad a los celadores que son de la misma escuela, en caso de que alguno no pueda o no, se buscan celadores de otros establecimientos. Si en San Rafael tenemos muchos más establecimientos, entonces, en principio siempre van a haber celadores en condiciones de poder hacer, de poder estar el día domingo. Bien. Bueno, y importante, ya lo dijiste, pero yo lo vuelvo a mencionar, esto de que hay clases el lunes, ¿no? Porque antes hace mucho tiempo ya, pero, bueno, no sé si tanto tiempo tampoco, pero el día posterior a las elecciones generalmente no había, ¿no? Bueno, esto comenzó creo que en el 2017, con las elecciones, en el 2017 se comenzó con esto de que se dejaba todo listo para el día lunes, que hubiera clases en forma normal, lo que pasa es que, bueno, era algo que se hacía siempre, que no había clases los días lunes, que se desinfectaba los días lunes, y bueno, y con esto se trata también de cumplir con los 190 días de clases, son 6, en este caso estamos hablando de 6 elecciones que pueden ser 7. Sí, son 7 días menos de clases, ¿no? Exacto, entonces en cierta forma ese era el objetivo. Bien, y en lo referido justamente al trabajo que se lleva durante el día, pero no por parte de los, o sí, pero digo, ¿cómo es el trabajo en forma conjunta con las autoridades de mesa, por ejemplo, o con los fiscales, o lo que sea? ¿Cómo es ese proceso? ¿O cada uno está en la suya, digamos, encarga de cada uno de su área y punto? Bueno, pues si uno, yo he ido muchas veces, he estado en las escuelas, la verdad que se logra algo muy lindo, porque esa, es el compartir, uno está en un lugar así, están fiscales, están los presidentes, los vicepresidentes de mesa, en contacto con los heladores que le traen el agua caliente, si quieren para mate, van a la cocina, necesitan guardar cosas en la heladera, toda esa, se arma como una camaradería, entre toda la gente que está, pues tienen que estar todo el día, hay muchos que son los mismos que hace años que van a la misma escuela, son, a mí me toca esa escuela y van a esa escuela, tanto los fiscales, a veces se tocan los presidentes de mesa, pero van todos y ya se conocen entre todos, la verdad que es un clima muy lindo. Y por ahí, a ustedes en la DGE, ¿qué les pasa? O capaz que no les pasa nada, yo, son incógnitas que se me vienen, ¿no? Pero con esto de que ha bajado el tema de la gente que ha estado yendo a votar, ¿no? Por ejemplo, este año ha estado por debajo del 70% en la provincia de Mendoza, tanto en abril, en los departamentos donde hubo elecciones, que fueron 7, como en junio, en la categoría de gobernador, ya en ese caso, y senadores y diputados provinciales. ¿Ustedes cómo lo observan a esa situación? No sé si hacen y han hecho algún trabajo, y si tienen pensado, incluso en estas horas que faltan, como llamar, en cierta manera, a través de ciertos métodos a la concientización, para que la gente se acerque el domingo, ¿no? Bueno, pero vemos que esto no es un tema meramente que le toca a San Rafael, sino realmente un tema nacional. Viendo la apatía, ¿sí? Que es un problema que, en cierta forma, por supuesto, excede a nosotros, pero sí es un tema que, creo que se está viendo en todos lados, la apatía para ir a votar, esto de, bueno, el tema de las multas, que realmente no, la gente antes, aunque no supiera lo de la multa, iba, tenía ganas de participar, quizás ahora hay algo que está fallando, eso nos tenemos que poner cada uno en el lugar que nos toca, y hacer lo que corresponde, porque realmente creo que esto, no podemos decir que es un tema que está pasando, porque hay un relajo o algo, no, realmente algo está pasando, y yo creo que, a ver, en principio todos se están, se están dando cuenta de esto, y yo creo que hay muchas cosas para hacer a futuro sobre, sobre el tema de la participación, porque sabemos que es muy importante la participación de la comunidad, en las elecciones democráticas. ¿Con quién hablamos? Con Marcelo Cunqueiro, delegado en la zona sur de la Dirección General de Escuelas. Con esto que a partir de los 16 años es optativo ya el voto, no es obligatorio, pero es optativo, y si alguien, algún chico quiere votar, puede, y está habilitado. Ustedes, desde la ADGE, ¿toman ciertos recaudos para con los chicos a la hora de informarles, me refiero, ciertas cuestiones que consideren importantes, o no se meten en el tema, y dejan que cada uno actúe como, no sé, lo que le aconsejen los padres, el tutor, o quien sea? Sí, por supuesto que cada chico pasa la mayoría de sus horas en la casa, vienen con una idea, ¿no es cierto?, por las charlas con los padres, por la escuela se lo educa, instrucción cívica, tiene materias que le ayudan a poder ver un montón de cosas. Lo que vos hablabas recién del tema de este porcentaje, que no va a votar, tenemos que tener en cuenta eso, tenemos los que no están obligados a votar, como son los mayores de 70, y los chicos hasta 18 años, los de 18, que no tienen la obligación. Entonces, en cierta forma, también si uno quizás mira dónde está ese porcentaje, mucho del porcentaje está ahí, no sólo de la gente que tiene la obligación de ir a votar, sino también de aquellos que no tienen la obligación de ir a votar. Entonces, bueno, también quizás se necesite trabajar fuertemente con estos chicos de 16 a 18, ¿no es cierto?, para que participen, que son muy importantes. Y bueno, por supuesto, seguir trabajando también con los mayores de 70, para que lo tomen también como algo importante, que muchos lo hacen, nos vemos cada vez que vamos a... La verdad que es mucho a la gente que va de mayores de 70 a votar. Es verdad. Muchos van en silla de rueda, muchos van como pueden, y los llevan sus hijos y la verdad que es un orgullo verlos participar. En cuanto a los jóvenes que hablábamos de los 16 años, digo, ustedes como docentes, muchas veces le brindan charlas a los chicos en los establecimientos educativos, como una forma de prepararlos, ¿verdad?, o activan un proyecto donde precisamente practican esta parte de las elecciones. Por supuesto, hay materias que están destinadas a que los chicos, la concientización, por supuesto. Yo creo que es importante eso, pero bueno, hay que hacer un trabajo fuerte con respecto a eso. Hay que... Yo creo que esto sirve también para saber dónde están las falencias, y en cuanto al tema educativo, saber dónde hay que hacer hincapié, y esto también con la comunidad. Muchas veces, obviamente sin hacer referencia a un partido político puntual, porque estamos en el tema de la VEDA, ¿no? Pero digo, a ver, vos, Marcelo, insisto sin hacer nombres, pero debés conocer historias, ¿no?, de por ahí ciertas denuncias para con los docentes, de que quieren bajar línea de ciertos pensamientos, ¿no?, de un lado o del otro, no importa de cuál. ¿Cómo tratan por ahí de prevenir, ¿no?, desde esas cuestiones, desde la DGE, ¿se tiene, digo, algún tipo de cuidado en particular, les aconsejan a los docentes, che, fíjate, no sé, explícalo vos, ¿no?, que vas a saber mejor. la verdad que, bueno, nosotros acá en San Rafael, yo siempre digo que somos un equipo, trabajamos en equipos todos, los supervisores, inspectores regionales, subdirectores de línea, y la verdad que yo no he visto esto, Joaquín, te hablo de San Rafael, la verdad que el trabajo pedagógico que se hace, el trabajo que hacen los docentes es impecable, tenemos, porque muchas veces se denosta el trabajo de los docentes en las escuelas, y yo tengo que ponerlo en valor, porque la verdad que en los tiempos que vivimos, hay que poner en valor el trabajo y el sacrificio, muchas veces los sueldos no son los adecuados, se trabaja, hay muchas cosas que no son adecuadas, y el docente hace un esfuerzo enorme, cuando lo hago, lo hago extensivo, por supuesto a los directivos y a todos los demás, la verdad que tenemos una gran sociedad, San Rafael tiene una gran sociedad, tiene unos grandes docentes, y yo la verdad que no he visto esto que me decís vos, porque trabajo muy en conjunto con supervisores, con inspectores, y la verdad que en ningún momento he visto esto, se trabaja y por supuesto a conciencia, se sabe los límites, cada uno tiene libertad de pensamiento y todo, pero cuando hay que educar, se educa. Bien, pero por ahí también decías que, por la frase que pronunciaste recién, de que por ahí se lo, no recuerdo la palabra exacta que utilizaste ahora, hace 30 segundos, pero que por ahí al docente se lo denota, digo, y por ahí no se le da el valor que corresponde, decís vos, de cierta manera, ¿no? Exacto, hay que darle la preponderancia, porque si nos retrotraemos al 2020, todo lo que se ha hecho en el 2020, con el tema de la pandemia, hay mucho que yo creo que con el tiempo después nos vamos a dar cuenta de por qué estamos como estamos, y gracias a Dios que estamos como estamos, por el gran trabajo que se ha hecho. Yo conozco, yo soy docente y conozco a muchísimos docentes, y tengo, siento un gran orgullo por los docentes, la verdad que no puedo, no puedo salirme de esto de poder agradecerles, porque realmente es el trabajo que hace cada uno en sus escuelas. Bien. Marcelo, como siempre, muchas gracias por la visita. Muchas gracias a ustedes. Marcelo Conqueiro, delegado en la zona sur de la Dirección General de Escuela, nos acompañó en Otra Mirada en el Aire, de Día al Radio TV y Arriba de Abía San Rafael.